Yanine Añez, Yanine Añez llegó hacia Cochabamba por el aniversario, pero llegó resguardado. Cientos de policías llegaron a resguardarle a Yanine Añez. Es lamentable, es lamentable decirle esto, como la presidenta se gasta la plata del pueblo. Ustedes saben, para poder movilizar a los policías ante este sector y militares, es gastar el dinero del pueblo. O sea, cómo se derrocha la plata en combustible, en movilidad, cuando la policía, los militares, pues tienen otra cosa que hacer. O sea, uno puede ir a un acto protocolar, uno va llevando su seguridad y es suficiente. Pero Yanine Añez llegó resguardado de cientos de policías y militares. Yo no sé, la verdad, si le tiene temor al pueblo, yo no sé cuál es el tema. O sea, es lamentable, yo siempre he dicho, cuando una autoridad se mueve, se mueve resguardado por una fuerte contingente policial o militar, es porque sabe que el pueblo no lo quiere. Le digo así, y es lamentable. Aquí lo que más uno cuestiona es el gasto del dinero. Pero también a Yanine Añez, cuando pasó en el desfile, la población lo aguchó, la población la verdad que no quiere a Yanine Añez. Yo no sé a Yanine Añez, pues, por qué se mete donde no lo quieren. Si ella sabe que el pueblo no lo quiere porque sabe por los actos de corrupción en el cual se ve envuelto su gobierno, yo no sé por qué se va a meter a donde no lo llaman. Pero ella, como está en campaña política, se fue hacia Cochabamba y la verdad salió mal parada. Vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias a esta hora de la mañana, en Plaza 14 de Septiembre, con la llegada de la presidenta en transición, Yanine Añez. Pues ha habido mucho rechazo por parte de la población que ha estado pendiente precisamente de las actividades. Y es que la primera autoridad del país se ha constituido en este sitio, en la catedral, para, pues, hacerse presente en la misa ATD1. Y es que esto ha generado molestia por parte de la población. Gente que se encuentra molesta por los actos de corrupción, gente que se ha visto, pues, también involucrada en esta situación, ya que la situación en salud para el departamento no ha sido de las mejores. Y con el caso de los respiradores, pues, se ha agravado aún más, sabiendo que, pues, esta ayuda debería haber llegado a los bolivianos. Sin embargo, no ha sido de esta forma. Y a la par de aquello, pues, existe otros actos de corrupción que se han visto empañados por las autoridades. Y en ese sentido, también, pues, existe esa molestia por parte de la población a esta hora de la mañana que se ha constituido también. Pero, sin embargo, existe otro grupo de simpatizantes, hay que decirlo. Se trata de la militancia de la Alianza Juntos, que también se ha hecho presente en esta oportunidad. Vemos personas aquí, en inmediaciones de la catedral, esperando la salida nuevamente de Yanine Áñez, pues, para dar esa voz de protesta con relación a los actos de corrupción registrados en los últimos meses. Y, por supuesto, también vemos un fuerte resguardo policial y militar que se ha puesto en esta zona para hacer el resguardo correspondiente. Esperemos no tengamos que lamentar, pues, algún incidente entre los ciudadanos y, pues, aún más con las autoridades, tomando en cuenta que hoy es una fecha de regocijo para los cochabambinos. Este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana. Pues, ahí, descontento, reiteramos, por parte de la población tras la llegada de la presidenta en transición, Yanine Áñez, hasta este sitio. Con esto, nosotros cerramos esta transmisión para, pues, nuestras redes sociales. Bien, muchas gracias a esta hora de la mañana, en Plaza 14 de Septiembre, con la llegada de la presidenta en transición, Yanine Áñez. Pues, pues, ha habido mucho rechazo por parte de la población que ha estado pendiente, precisamente, de las actividades. Y es que la primera autoridad del país se ha constituido en este sitio, en la catedral, para, pues, hacerse presente en la misa ATD1. Y es que esto ha generado molestia por parte de la población. Gente que se encuentra molesta por los actos de corrupción, gente que se ha visto, pues, también involucrada en esta situación, ya que la situación en salud para el departamento no ha sido de las mejores. Y con el caso respiradores, pues, se ha agravado aún más, sabiendo que, pues, esta ayuda debería haber llegado a los bolivianos. Sin embargo, no ha sido de esta forma. Y a la par de aquello, pues, existe otros actos de corrupción que se han visto empañados por las autoridades. Y en ese sentido, también, pues, existe esa molestia por parte de la población a esta hora de la mañana que se ha constituido también. Pero, sin embargo, existe otro grupo de simpatizantes, hay que decirlo. Se trata de la militancia de la Alianza Juntos, que también se ha hecho presente en esta oportunidad. Vemos personas aquí, en inmediaciones de la catedral, esperando la salida nuevamente de Yanine Áñez, pues, para dar esa voz de protesta con relación a los actos de corrupción registrados en los últimos meses. Y, por supuesto, también vemos un fuerte resguardo policial y militar que se ha puesto en esta zona para hacer el resguardo correspondiente. Esperemos no tengamos que lamentar, pues, algún incidente entre los ciudadanos y, pues, aún más con las autoridades, tomando en cuenta que hoy es una fecha de regocijo para los cochabambinos. Este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana. Pues, ahí, descontento, reiteramos, por parte de la población tras la llegada de la presidenta en transición, Yanine Áñez, hasta este sitio. Con esto, nosotros cerramos esta transmisión para, pues, nuestras redes sociales.